MIS VACACIONES DE VERANO 2010 Se han divertido y expresan que mis vacaciones de verano son las mejores que han tenido. Dentro de las actividades que se han afectado son las siguientes. El martes fue la visita al Teatro del Pueblo Alicho Macero con la puesta en escena de La Bella Durmiente. Se tomó la foto general del recuerdo con el gobernador Ney González Sánchez. La comida ese día fue en el Rancho La Jolla, en donde los niños continuaron con actividades recreativas como la tirolesa, el gocha, pasaron en Cuatrimoto y por último los pequeños no pudieron resistirse a darse un chapuzón en la alberca. El miércoles la Comisión Estatal de Agua llevó a los pequeños al parque acuático El Espiral, en donde disfrutaron de los toboganes y albercas. El jueves en la Plaza Forum disfrutaron en MM Cinemas la matinee Mi Villano Favorito. Después dieron un recorrido por el Centro Histórico y por el Paseo del Río Mololoa, y para cerrar las actividades de ese día se trasladaron al DIF Estatal para participar en el Programa de Desarrollo Humano Crece Feliz. En el último día, su estancia en la capital Nayarita, la Comisión Estatal de Agua organizó para los niños una visita al Parque Central Alombo, donde disfrutaron de juegos y actividades físicas para posteriormente congregarlos al Palenque, en donde se despedirían de sus padres adoptivos por una semana y regresarán a su destino de origen. Todos los niños, porque son buenos niños, porque me divertí con ustedes, porque... La primera parte es... es como se comportan en el mismo día en el mismo día en el 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 día porque se podrá y sobre todo en el día en el día se matan a 12 meses de riego despatrimoso a dar jugar ir a comer saludos al gobernador de González y a su esposo Chavo María y de su amigo José Matelena Teepa, por haber ganado unas vacaciones de verano 2010. Gracias por ver el video.